El club está en un parate prácticamente total. El único movimiento hoy día que hay es... Algunos pasan por el club, es solamente la parte del salón chico donde se le presta a la gente de tránsito para que haga el control para la salida de Villa Huidebro. Nada más. Y bueno, después de que hemos largado estos días, se ha flexibilizado algo el tema de la pandemia, estamos intentando recorrer tratando de que la gente puede a los socios de pegar la cuota mensual. El resto está prácticamente en un parate total. Ojalá que el socio responda, ¿no? Para que estos ingresos ayuden un poquito a paliar esta difícil situación, ¿no? Sí, sí, exactamente, Daniel. La situación está muy difícil, entendemos también a la gente que por ahí no tiene el dinero para hacer frente a una cuota, dos cuotas que están atrasadas, que no se han podido cobrar, pero bueno, lo nuestro es salir a ver si pueden pagar una, dos, o sea, no es ninguna obligación, nosotros entendemos la situación. Además, bueno, seguimos en contacto con los chicos de la interior a través de videos, de relatos y cuentos, seguimos tratando de dar un apoyo, no sin cargarlos tanto, porque sabemos perfectamente que a través de la escuela le están dando actividades, entonces, bueno, lo nuestro es solamente como algo recreativo. Anímicamente esto te bajonea, porque fruta todos los proyectos que tenés de parado y de repente te encontrás con una cuarentena que te frena todo y no sabés para dónde arrancarlo, ¿no? Es verdad, Daniel, es verdad, nosotros veníamos trabajando realmente muy bien, generando alguna divisa como para hacer frente a los gastos fijos que veníamos teniendo, pero bueno, entendemos la situación lamentablemente, ¿no? Pero bueno, todo esto no deja ser una experiencia para nosotros, ¿no es cierto? Estamos en contacto, nosotros tenemos un grupo de la comisión con gente de apoyo y seguimos en contacto, seguimos estando y hablando continuamente y viendo a ver qué es lo que vamos a hacer cuando esto se levante, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer realmente va a ser muy, muy difícil, ¿no es cierto? No, no, en este momento no se puede generar ningún tipo de dinero, salvo alguna ayuda del gobierno, pero después directamente no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ha solicitado alguna ayuda a la institución, Gustavo? Estamos, estamos en eso, llenando papelería para enviar, a ver si tenemos algún apoyo en lo económico.